¿Celta? Ya, ya. Una. Por favor, señores y señores. Esta llama es muy agigada. Escupe quiere matarme sin desviolarme. No lo intenten en casa, por favor. Se lo suplico. Este es un riesgo de vida o muerte. Por favor, nunca lo intenten. Ni lo hagan. Pero todos los colegios. Es allá. Sigue. Corta, corta. Corta.